Hola, este es el primer video de la lección 11 del curso Visión por Computadora en donde estaremos revisando los conceptos básicos del reconocimiento de objetos. Vamos a dar una introducción al tema muy general y vamos a ver un poco cómo podemos o si tuviéramos que hacer un reconocedor de objetos, qué son todas las características que tendríamos que considerar. El reconocimiento de objetos de hecho es en este momento el mayor reto de la visión por computador. No hemos logrado en el área alcanzar las capacidades que ya tiene un niño de dos años. Los niveles de reconocimiento que hemos alcanzado son considerados a lo que pueden hacer los seres vivos todavía muy limitado. Y quizá la problemática se encuentra en lo que podemos definir como objeto. Nosotros como humanos variamos constantemente qué es lo que significa objeto cuando estamos reconociendo imágenes. Lo que ha dado origen a que los diferentes autores tengan diversos enfoques de cómo ver los problemas de reconocimiento. En la forma más general, de hecho lo que hace Selisky es casi lo que se está haciendo en la literatura constantemente. Ahora es prácticamente partir los problemas de detección. Por ejemplo, cuando queremos reconocer caras. Que detección se refiere al problema de cuando yo quiero reconocer un tipo, una categoría de objetos, nada más. Entonces, de hecho reconocer caras o detectar caras significa en una imagen ver dónde está cada cara. Como en este ejemplo que tenemos aquí, vemos un montón de cuadritos rojos alrededor de las caras encontradas. Hay gente que no encuentra, hay cosas que no son caras que encuentran. Como por ejemplo este pedazo de acá o esto de allá. Que cuando uno entiende qué es lo que está ocurriendo, que de hecho veremos en el segundo video. Uno puede entender más o menos por qué es que estas detecciones falsas se están haciendo. Y hay personas que no son detectadas. En todo caso, el problema de detección, también tenemos detección de peatones, detección de vehículos. Se refiere a cuando yo necesito encontrar dónde en imágenes encuentro una cierta categoría de objetos. Luego tenemos detección de instancias. O perdón, no detección, ya reconocimiento de instancias. En donde yo necesito reconocer, por ejemplo, en una imagen, o yo le presento un único objeto. Este es el avión 1 de mi cuerpo de datos. O este es el avión 2 de mi cuerpo de datos. O este es el animal 5 de mi cuerpo de datos. O este es el camión 3 de mi cuerpo de datos. O sea, el reconocimiento de instancias es... Yo tengo un conjunto de objetos que quiero reconocer. Cada objeto identificado por una etiqueta. Y cuando yo reconozco la instancia, reconozco exactamente esa etiqueta que yo le asigné a cada objeto. El reconocimiento de categorías es un poco más genérico. En el sentido de que la idea es simplemente decir qué clase de objeto tengo. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tomé de internet. No encontré exactamente el autor de este sistema de reconocimiento. Aquí está haciendo reconocimiento de categorías. Porque simplemente dice que esto es un avión y esto también. Dice que esto es un camión y que esto es un animal. O sea, yo en este sistema posiblemente tengo un conjunto de 20, 30 animales. De 10 tipos de aviones. De 20 tipos de camiones. Y me interesa identificar esa categoría. Comprensión de contexto o comprensión de escena es quizá la tarea más complicada. Y es donde quizá se cierra ya el lazo completo. Puesto que la idea casi va a ser segmentar la imagen a nivel de objetos. Por ejemplo, aquí en este sistema se está diciendo. Este sistema ya etiqueta que esto es cielo, que esto son señales de tránsito, que esto es edificio, que esto son peatones, que esto son vehículos, etc. La idea es hacer un sistema que haga esas cosas automáticamente. Eso ya es el nivel de comprensión de contexto. Y es quizá el más abstracto, el de más alto nivel. Bien, aquí hay varios problemitas en esto. Y es que prácticamente estas dos cosas se pueden considerar como el mismo problema definiendo diferente que son los objetos. Igual esto de arriba. Entonces, para evitar esas ambigüedades, a mí me gusta usar otro esquema de análisis de los sistemas de reconocimiento de objeto. Entonces, para empezar, si vamos a hacer un sistema reconocedor, en la literatura incluso a veces nada más se usa un sistema de reconocimiento, pero no se dice de qué. Reconocimiento de objetos es quizá el término más completo. Y bueno, pero tenemos que decir que es un objeto. Para nosotros, en el contexto de visión por computador, objeto va a ser una entidad del mundo real que va a tener una etiqueta única. En inglés le diríamos un ID, simplemente un número con el que identificamos ese objeto. El significado de esa entidad ya va a depender de la aplicación. Para ilustrar que me refiero con esto de que el significado depende de la aplicación, vamos a hacer aquí un ejemplo con tornillos. Donde vamos a ver que el mismo, o la misma entidad del mundo real puede tener distintas etiquetas dependiendo del nivel de abstracción en el que yo lo vea. Por lo general, los conjuntos de objetos que yo puedo reconocer van a estar, digamos, cubiertos o van a estar identificados por una categoría. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero hacer un sistema que reconozca repuestos. Entonces, este va a ser como el nombre que yo le voy a asignar al conjunto de objetos que yo quiero identificar. Y debajo de ese nombre, pues ya tengo, por ejemplo, un tipo de repuesto, es el tornillo. Yo puedo también identificar tuercas, puedo identificar llaves, martillos, etcétera, etcétera. Bueno, eso serían herramientas. En todo caso, el punto es que yo voy a ubicar mi conjunto de objetos en un determinado nivel de abstracción. Y bien, entonces tengo diferentes posibles niveles de abstracción de donde moverme. Por ejemplo, yo más bien podría hacer un sistema de reconocimiento de tornillos. Entonces, estoy a este nivel de abstracción. ¿Y qué tipos de tornillos tengo? Philips y plano. Yo puedo hacer un sistema que reconozca tornillos Philips. Y aquí puedo reconocer tornillos Philips de rosca izquierda o de rosca derecha, etcétera, etcétera. Yo puedo llegar hasta aquí el reconocimiento de instancias. Donde yo quiero identificar un tornillo en particular. Pero ya este nivel sería como el tornillo izquierdo del robot en tal posición. Que ya es exactamente ese tornillo. No es el modelo de tornillo, sino exactamente ese objeto que tiene exactamente esas moléculas, por decirlo así. A un nivel ya casi físico de que quiero identificar exactamente ese objeto. Aquí estamos hablando entonces en la categorización de que usa Celisky. Reconocer instancias. Sin embargo, bueno, usualmente a este tipo de aplicaciones como tornillos me voy a mover más bien como en partes. El tornillo parte 5213 que tiene ciertas características y todas las instancias de ese parte 5123. Pues yo no sabría distinguirlas. Solo puedo decir que tiene esas características. Bien, entonces aquí el punto importante está en ver que cuando queramos reconocer objetos. Tenemos que saber muy bien el nivel de abstracción en el que nos vamos a mover para definir esos objetos. Cinco criterios tenemos que considerar cuando hablamos de un sistema de reconocimiento de objetos. Primero hablaremos de la arquitectura. Cómo programamos o cómo armamos un sistema de estos. Por lo general, vamos a tener los siguientes componentes. En la captura lo que vamos a tener es las cámaras, que pueden ser de diferentes tipos. Rayos X, microscopios, ultrasonido, MRI, cualquier tipo que sea sensato para la aplicación de los objetos que queremos reconocer. Vean que objeto es un término abstracto. Si estamos hablando en alguna aplicación médica de reconocimiento de objetos, el objeto puede ser algún tipo de deformación, reconocer fracturas en huesos. Entonces el objeto, entre comillas, es la fractura. Si estamos en investigación de radiografías para detección temprana de cáncer, entonces nuestro objeto son tipos de tejidos, etc. Bien, la captura hacemos esa parte. Pasamos al preproceso, donde la idea es reducir toda la información que sea irrelevante y acentuar la información que es relevante para reconocer nuestros objetos. Entonces aquí podemos tener reductores de ruido, reductores de efectos de iluminación. Incluso en alguna parte de la historia se consideró la segmentación de imágenes como parte del preproceso. En algunas de las lecciones anteriores, cuando repasamos este concepto de segmentación, vimos que la segmentación la podemos ver a varios niveles. Podemos hablar de segmentación en los niveles más bajos, o sea, a nivel de imagen, quizá como una fase de preproceso. Ya la segmentación a nivel de objeto requiere el reconocimiento, o sea, hacer ese proceso de segmentación prácticamente requerimos seleccionar una de estas arquitecturas para hacer esa tarea. En todo caso, algunos autores van a meter la segmentación dentro del preproceso, otros usan todo el reconocimiento de objetos para segmentar, como en el caso que vimos de comprensión de imágenes. Una vez que ya tenemos las imágenes preprocesadas, como es procesamiento, la salida aquí es una imagen, entonces la idea va a ser extraer descriptores. El objetivo principal de extracción de descriptores es reducir al mínimo tamaño la información esencial que requerimos para detectar objetos. Pueden ser cosas tan sencillas como en la lección anterior, donde vimos cómo hace Kinect para estimar la pose humana de las imágenes. Ahí vimos características muy sencillas, donde simplemente se restaban los valores de Z de dos posiciones. Pero pueden ser mucho más elaborados, incluyendo histogramas o resultados de análisis de componentes principales de alguna característica. En todo caso, lo principal es que aquí está entrando información en alta dimensión, son imágenes, digamos una imagen de 512 por 512, pues ahí tendríamos 2 a la 20 píxeles y esa es la dimensión del vector que nos está entrando al extractor de descriptores. De cursos de reconocimiento de patrones, ustedes saben que todo clasificador está sujeto a lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y eso quiere decir que mientras más dimensión tenga los vectores que estén entrando aquí, más datos requiero yo para que se entrene. Y teniendo más datos, puedo tener los problemas de sobrealimentación de los clasificadores. Todo este tipo de problemas. Pues bien, entonces, el extractor de descriptores, la idea es que nos produzca descriptores representativos, pero de mucho menor dimensión que los clasificadores puedan usar. Bien, estos clasificadores pueden ser, de hecho se usan bastante redes neuronales, clasificadores estadísticos como el K-nearest neighbors o el K vecinos más cercanos, para traducirlo de alguna forma, los bosques aleatorios que vimos en esta estimación de pose en la lección anterior, los máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera. Todavía, de hecho, hay muchísima investigación y muchísimos aportes de cuáles son los mejores clasificadores o clasificadores más rápidos que se pueden usar. Aquí también entran las técnicas de combinación de clasificadores como boosting y bagging y todo ese tipo de cosas. Bien, por mejor que sea el clasificador, como en todo este proceso lo que estamos haciendo es perdiendo información, pues puede ser que la salida no tenga sentido. La verificación tiene como objetivo intentar identificar si lo que está saliendo del clasificador tendrá sentido con alguna información extra que yo pueda introducir del entorno o de la aplicación, o incluso con información que el usuario me esté dando. Entonces, con la verificación yo puedo corregir lo que me esté diciendo la clasificación. Finalmente, la interfaz es la comunicación con el usuario que usa el sistema de reconocimiento y bueno, hay diferentes tipos, las interfaces más simples solo nos van a dar el resultado del reconocimiento, pero ya hay sistemas más complejos que permiten al usuario reinsertar información en el proceso para que sea utilizada en el proceso de reconocimiento. Bien, este esquema es muy genérico, pero se distingue en la literatura varios tipos de arquitecturas usadas. En algunos, todos estos bloques, absolutamente todos, se implementan como una sola cosa. Ese tipo lo llamamos monolítico. Ok, ese es el tipo de arquitectura monolítica. Por otro lado, quizá el más frecuentemente utilizado es la arquitectura secuencial, donde yo capturo lo que capturo lo preproceso, lo que preproceso lo paso al extractor de descriptores, que extrae los descriptores, esos son clasificados, pasa a un verificador, usualmente esta tapa ni tan siquiera existe, que el verificador dice si tiene sentido o no, si acaso, y ya pasa el resultado. O sea, no hay manera de realimentar. El mejor sistema es el recursivo y es donde se investiga bastante aún cómo realimentar. O sea, cómo de la salida del clasificador yo puedo pedir más información del extractor de descriptores, dependiendo de los descriptores que esté extrayendo o de la misma clasificación, yo puedo variar el tipo de preproceso o incluso variar el tipo de captura que estoy haciendo y todo este tipo de cosas. Ok, ya sé convertir al sistema en un poco más activo en cuanto a que los resultados me modifiquen qué está haciendo cada bloque. Eso es, digamos, para acercarse más a lo que hace, o a las teorías que se escriben cómo funciona el sistema visual humano, en donde tenemos todo este tipo de realimentaciones, o de flujos de control, por decirlo así. Bien, además de la arquitectura que acabamos de ver, pues tenemos que considerar el conjunto de objetos que nosotros vamos a reconocer. Dentro, o para el conjunto de objetos, tenemos que fijarnos, ok, a qué nivel de abstracción queremos reconocer. Por ejemplo, tengo que decir, cuando me presentan estas dos cosas, ¿es un tornillo? O tengo que decir, este es un tornillo de la cabeza tipo A y este es otro tornillo de la cabeza tipo B. O este también tiene rosca izquierda, tiene rosca derecha. Ese tipo de cosas, tengo que decidirlo antes de implementar el sistema, porque así va a ser todas las pedazos que están en la arquitectura, la implementación, o de hecho, la selección, el diseño, esas partes van a depender de qué es lo que tengo que reconocer yo. Bien, segundo, la composición. ¿Los objetos que voy a reconocer son atómicos? O sea, ¿solo son una pieza? ¿O son ensambles? ¿O ensamblajes? Como por ejemplo, una tijera, cuando me presenten esto, tengo que decir yo, esto es una tijera, o tengo que decir, estos son dos hojas de tijeras. Con la composición, lo interesante es que, en los sistemas de reconocimiento, pues, si hay ensamblajes, estos pueden ser rígidos, que sería el mejor de los casos, porque podemos considerarlo como objetos atómicos, o podemos tener objetos con diferentes grados de libertad, por ejemplo, aquí las tijeras tienen un grado rotacional, pero podemos tener objetos con grados de libertad traslacionales, o con varios grados rotacionales, que complican el proceso de reconocimiento. La variabilidad de forma, pues, también tengo objetos rígidos, objetos flexibles, como si tuviera que reconocer cuerdas, o cadenas, o algo, que pueden estar en cualquier forma, o deformables, que son objetos que tienen una forma en particular, pero si se le aplica una fuerza, pues se deforman, y tengo que reconocerlo como el mismo, con la misma etiqueta, digamos. La complejidad de forma, puede ser que yo tenga que reconocer solo objetos planos, entonces, con que diseñe mi sistema para verlo siempre desde esta perspectiva, pues está bien, pero puedo tener objetos tridimensionales, que requiero verlos desde diferentes lugares, para poder dar con certeza, o decir con certeza de qué objeto se trata. Y, además, necesito considerar para mis objetos, pues, qué tipos de características visuales tienen, si puedo distinguirlos por color, si puedo distinguirlos por tipo de material, si tengo transparencia en esos objetos, qué tipo de reflectancias tienen los materiales, si emiten o no luz, y todo eso. Particularmente es importante que yo analice estas características del objeto que tengo que reconocer, porque de eso va a depender fuertemente el sistema de captura que tengo que diseñar para el sistema de reconocimiento. Por cierto, no comenté, pero sistemas de reconocimiento son cada vez más usados en los contextos de visión industrial. Bien, tercer aspecto, ya vimos la arquitectura, ya vimos que las cosas a considerar en el conjunto de objetos a reconocer, es muy importante cómo voy a encontrar esos objetos en las escenas donde los voy a reconocer. una cosa es, si yo tengo que reconocer objetos donde puedo decir, ese objeto siempre va a estar en un fondo oscuro, de modo que, digamos, yo puedo extraer o segmentar ese objeto fácil de la imagen, otra cosa es, si me dicen, no, usted va a ver varios objetos en la imagen y los fondos pueden ser arbitrarios. Entonces, en esas escenas atiborradas se complica un poco el esquema de reconocimiento. También, qué variabilidad voy a tener yo en la pose de los objetos que tengo que reconocer. Por ejemplo, digamos que yo tengo este objeto, podría ser que las únicas variaciones sean bidimensionales, o sea, que este objeto yo lo puedo rotar, aquí, rotar en el plano, digamos, estas dos imágenes son equivalentes en ese plano, solo que una también está escalada, que son variaciones 2D. En ese caso, de hecho, se usan mucho las técnicas de pattern matching, de, ¿cómo se dice esto? emparejamiento de patrones. Sin embargo, se complica mucho la historia cuando tenemos 3D. Es decir, que yo puedo rotar el objeto en los tres grados de libertad de rotación y verlo desde diferentes perspectivas. Vean que aquí, por ejemplo, estos son los mismos objetos, pero este pedazo que está aquí no era visible porque estaba allá por atrás y aquí estaba, como es la misma escena, pues aquí estaría por atrás, es decir, es la misma perspectiva de esta imagen que esta. Entonces, no podemos ver este pedazo hasta que hago la rotación en 3D que distingo que tiene ese detalle y podría ser ya la identificación correcta del objeto. También mi escena puede permitir cambios de iluminación fuertes o puede ser que mis objetos se encuentren con ocultamiento debajo de otros objetos. Todo eso tengo que considerarlo a la hora de hacer el diseño del sistema de reconocimiento. Bueno, además de los tres criterios que ya vimos, hay que considerar el tipo de imágenes que yo voy a usar para hacer el reconocimiento. y ahí a la vez tenemos cuatro aspectos que considerar. ¿Qué técnica uso para adquisición? Si uso cámaras SEMO, SD, si uso cámaras de rango, si uso tomografía, ultrasonido, microscopía, etcétera, etcétera. que eso obviamente dependerá del tipo de objetos que yo quiera reconocer. ¿Qué información espectral tengo disponible? Si son imágenes monocromáticas, como en microscopía, por ejemplo, donde no tiene sentido hablar de color. Si tengo imágenes a color, que en algunos casos puede ser de muchísima utilidad para reconocer usando características de color, si es posible, si la iluminación, si el control de la iluminación me lo permite. En imágenes satelitales, por ejemplo, donde tenemos que reconocer tipos de uso de suelo o etiquetar diferentes partes de las imágenes como calles o edificios o lotes vacíos, etcétera, etcétera. Ahí se usa muchísimo imágenes multiespectrales, o sea, no solo RGB, sino 16 canales 24 canales que son imágenes satelitales o imágenes de captura aérea particularmente hechas para esos fines. Esa multiespectralidad nos facilita un poco reconocer ciertos objetos basándonos únicamente en esa composición espectral. Tenemos a veces imágenes infrarrojas en el ámbito de seguridad, por ejemplo, y ahí también tenemos que considerar si nos piden reconocer personas en imágenes infrarrojas, es un tipo de algoritmos, pero si nos piden reconocer personas en imágenes RGB, pues será otro tipo de algoritmos. Número de imágenes, pues, hay sistemas donde solo tenemos una oportunidad para hacer el reconocimiento, o sea, de una imagen tenemos que hacer el reconocimiento. Hay otros sistemas donde nos permiten hacer una captura continua, casi que tomar un video de algún objeto para hacer el reconocimiento. Por ejemplo, una de las técnicas biométricas que existen para reconocer personas es el reconocimiento del modo de andar, en inglés eso se llama el gait recognition. y este tipo de reconocimiento pues obviamente solo lo podemos hacer consecuencias de imágenes. Bien, finalmente tenemos que considerar la calidad de ruido, perdón, la calidad de las imágenes particularmente para la fase de preprocesamiento en la arquitectura, porque ahí tendremos que lidiar ya sea con ruido, con distorsiones ópticas, con efectos de cuantificación de la imagen, por ejemplo, si la entrada es JPEG, pues tenemos pérdidas y hay cierto ruido que quizá necesitemos corregir de cierto modo. Bien, y quizá uno de los elementos de más cuidado cuando se diseña un sistema de reconocimiento de objetos es qué tipo de conocimiento tenemos disponible para hacer el reconocimiento y aquí hay tres criterios a considerar, uno es tipo de datos o tipo de información que yo puedo usar para el reconocimiento, puedo usar forma, puedo usar color, puedo usar textura, ven que todo depende de los objetos, forma es, vamos a ver, si tengo que reconocer objetos flexibles, obviamente la forma no me sirve de mucho, si estoy en imágenes de microscopía, el color no me sirve de mucho, la textura es en bastantes aplicaciones una de las fuentes de información más útiles y por tanto es un área de investigación en sí mismo, la extracción de descriptores de textura, por ejemplo, puedo usar movimiento para reconocer mis objetos, vean que están de moda los sistemas de reconocimiento de gestos, eso es un sistema de reconocimiento de objetos donde mis objetos son gestos, estoy moviendo la mano de izquierda a derecha de derecha a izquierda, estoy haciendo gestos en pantallas táctiles con ciertas siluetas, eso son sistemas de reconocimiento en principio, basados en movimiento, también puede ser que por la aplicación los objetos aparezcan en ciertas posiciones de las imágenes, esos son, digamos, pistas que puedo usar para hacer el reconocimiento, y en bastantes casos no basta la información visual para hacer yo el reconocimiento, entonces puedo usar otras categorías como peso, material, etcétera, particularmente en aplicaciones industriales para hacer el reconocimiento, y en general esto de categoría se refiere a información que el usuario brinde a través de la interfaz para ser tomada en cuenta, bastante interesante es la representación del objeto, o sea, cómo hago yo para hacer el reconocimiento, y aquí tengo dos grandes mundos que de hecho en la literatura están bastante separados, uno es hacer el reconocimiento basado en el, o centrado en el observador, ok, o sea, esto qué quiere decir, yo tengo objetos, yo capturo imágenes, ok, bueno, puede ser una cámara, puede ser un ojo humano, ok, bueno, el sistema visual humano, y yo voy a hacer el reconocimiento basado exclusivamente en lo que estoy viendo, de hecho, para entrenar o mi información de lo que quiero reconocer está basada exclusivamente en otras imágenes de cómo fue que yo vi las cosas, aquí en esto hay dos grandes mundos, también están los sistemas basados en pixeles que digamos basan el reconocimiento directamente en la imagen, aquí vamos a ver por ejemplo las eigenfaces que es una forma de reconocer caras humanas basados en exactamente la imagen y la imagen en sí ya es el descriptor, por otro lado tenemos los sistemas basados en descriptores que no usan la imagen para el reconocimiento sino que extraen de ella información por decirlo así que se usa para para reconocer o sea los descriptores usualmente van a describirme color, forma, textura, movimiento, etcétera, etcétera y ellos son los que yo uso para reconocer y hay descriptores locales que solo describen un pedazo pequeño de la imagen o hay descriptores globales que para extraerlos uno tiene que tener una fase previa de segmentación en donde se describe todo el objeto por ejemplo el histograma de color de ese objeto ok la otra familia de reconocimiento fue de hecho de las primeras que se usó son los sistemas centrados en objetos en donde lo que yo tengo es un modelo tridimensional del objeto que quiero reconocer y a partir de las imágenes yo intento hacer una comparación digamos de la imagen a ese modelo que yo tengo de hecho las clases del profesor Wolf que les puse en el sitio web en esas clases la clase de reconocimiento de objetos él las centra particularmente en esta área por mucho tiempo se centró la comunidad de reconocimiento de objetos prácticamente solo bueno se hizo esto pero no tuvo resultados buenos y los resultados que tenía bueno requerían un set de objetos muy particular en escenas muy particulares y tardaba demasiado en hacer esos reconocimientos por lo que el auge se dio particularmente en métodos centrados en el observador particularmente en descriptores locales de hecho esa es la mayor cantidad de información que hay en este momento es por ese rango sin embargo como ahora están de moda estas imágenes de rango pues los métodos centrados de reconocimiento centrados en objeto vuelven a tener cierto interés entonces no me extrañaría que en los próximos años vuelva a surgir o a resurgir un poco esta área centrada en objeto bien finalmente ¿cómo reconocemos? tenemos las dos direcciones digamos de abajo hacia arriba en nivel de abstracción o de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba es lo que más frecuentemente vamos a encontrar en visión que lo que hacemos es tenemos la imagen extraemos descriptores los pasamos a clasificadores y así vamos por decir así pasando de información de muy bajo nivel prácticamente intensidad de luz en pixeles hasta tener representaciones abstractas los sistemas top down que se usan por ejemplo mucho en biología se basan más en tener información de alto nivel y aplicarla a la evidencia que tenemos por ejemplo sistemas expertos o redes semánticas o sistemas lógicos son diferentes estrategias de cómo ir eliminando información de lo que tenemos por ejemplo si queremos identificar especies particulares de bacterias entonces el sistema experto nos va a guiar ok busquen la bacteria si tiene tal o cual característica y si tiene alguna característica entonces se reduce el conjunto de las posibles bacterias entre dos etcétera etcétera bien también en visión por computador como les comentaba este es el área que más se va a ver bien en este video introductorio entonces nos concentramos en ver qué características tienen que tener los sistemas de reconocimiento vimos por ejemplo arquitectura el conjunto de objetos las características de la escena tipo de información que puedo utilizar entre otras